Más bien, mis agradecimientos a la concurrencia que ha venido por el tronero que es Ernesto Puro y la señora Miriam Velázquez. Yo también me siento emocionado. Este es el juego, el costumbre de este pueblo de Jatompata. Año en año se lleva esta costumbre. Más bien, gracias por su presencia a usted, también por venir a filmar y a publicar para el Perú y el mundo entero para que se enteren cuál es el costumbre de cada pueblo que es Liricay. Liricay 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 ¡Gracias! 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 ¡Esta mujer quiere casarse conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Vamos a chupar o no! ¡Pero espérate! ¡Esperate! ¡Pero espérate! ¡Ya! ¡Chupa, chupa! ¡Chupa! ¡Chupa! ¡Ahhh! ¡Chupa! ¡Ya, ya! ¡Espera! ¡Déle que me suelta! ¡Ahhh! ¡No, pero una cosa les digo! ¡Ahhh! ¡Para sentarse! ¡Shh! ¡Viva Chupa! ¡Ahhh! ¡Ya, chupa! ¡Ya, gracias! ¡Ahhh! 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 ¡No, no, no! ¡Jupa! No, no, no. ¿Qué tal me estás dando con veneno ahí está? Primero tú tienes que probar. ¿Cuál? Cariño, cariño. Suelta, suelta. Ahora sí, ayúdate ya. ¿Se va? Uno, uno, dos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.